... Nació en Taboada hace ahora 44 años, está casada, tiene dos hijos, estudió Derecho y Empresariales por la Universidad de Educación a Distancia, por la UNED, trabajó como locutora y fue delegada también de Radio Faro en Chantada, en su localidad natal entre los años 90 y 99. Concejala de Cultura y Teniente de Alcalde de Chantada entre 99 y 2003, fue también diputada autonómica entre 2001 y 2009. Desde 2008 es, en la actualidad también, presidenta del Partido Popular en Chantada. Entre 2009 y 2001 fue secretaria seral de Familia y Bienestar de la Junta antes de que la nombraran, en el pasado mes de octubre, secretaria seral de Igualdad. Y por eso está hoy con nosotros, doña Susana López, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, porque sé que su estado de salud no es todo lo resplandeciente que desearíamos. Bueno, un pequeño catarro, muchas gracias. Pasado mañana viernes, día 25, es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. ¿Esa es una fecha para llorar por lo que no hemos hecho o para felicitarse por el camino ya recorrido? Es una fecha que conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es un día que queremos, que señalamos, década internacional, que señalamos en el calendario para recordar que año tras año sigue habiendo muertes por violencia de género a nivel internacional y a nivel de España y a nivel Galicia, por desgracia. También son unas fechas para buscar la sensibilización de toda la sociedad para, en conjunto, luchar contra esta lacra social. Pasado mañana es esa conmemoración, no podemos decir celebración, evidentemente. ¿Qué actos han preparado ustedes para el viernes? Pues hemos preparado varios actos que llevan ya desde el 15 de noviembre y que irán un poquito más allá de primeros de diciembre, que culminan pasado mañana, como usted bien decía, y que pretendemos, bueno, pues a través de una campaña de sensibilización, tal como recoge también la Ley Integral de Violencia de Género del 2007 y pretendemos hacer esa llamada de atención que antes decía, a través de exposiciones de carteles, de cine, desde la perspectiva del cine y la violencia de género, cómo trata el cine la violencia de género, también a través de un spot publicitario en la radio pública y en la televisión pública, además de en otras emisoras y también en distintos cines de las siete grandes ciudades, además de una serie de exposiciones y conferencias que tendrán lugar en el Cegay. Y también hemos firmado un convenio con la Federación Gallega de Comerciantes que nos van a ayudar a distribuir más de 30.000 carteles, como este que tenemos aquí, que habla del FALA, denuncia, actúa, es lo que pretendemos, que la gente hable, que la gente denuncie, para poder actuar y poner en marcha todos los protocolos para poder ayudar a una mujer que tiene un problema de violencia de género. Sí, no es imposible. Luego lo vemos, pero tenemos ese spot de esa campaña a la que usted hacía referencia. Si le parece, podemos verlo. Pues encantada. Pues vamos allá. Rosa, Margarida, Violeta, Hortensia. Non son flores, son víctimas. FALA, denuncia, actúa. 25 de novembro, Día Internacional para Eliminación de la Violencia de Género. Fondo Social Europeo, Xunta de Galicia. Y un teléfono, como se veía ahí, de atención a las mujeres que recuerdan ustedes en el spot. Efectivamente, hay un teléfono que es el 900-400-273, que está a disposición de toda la población y que pueden llamar para no solo denunciar un acto de violencia de género, sino para hacer cualquier consulta. Es importante que tengamos en mente ese teléfono y, además, pedimos la colaboración de los medios de comunicación, como es el caso, que cuando se denuncia una situación de maltrato o de violencia de género, que se aproveche para poner ese teléfono para que, poco a poco, la sociedad vaya, de alguna manera, familiarizándose con él. Insisto que es muy importante la sensibilización por parte de toda la sociedad en la lucha común por que no exista una sola víctima más en Galicia. Casi 500 mujeres, 488, perdieron la vida en España entre 2003 y 2008, en ocho años. Los datos representan, para que nuestros espectadores hagan una idea, más de la mitad de las víctimas producidas por ETA, por el terrorismo de ETA, pero, claro, no en ocho años, sino en 43 de terrorismo. Una barbaridad. Una barbaridad. Usted ha dicho una cosa que yo pienso muchas veces y que quizás a lo mejor no sea correctamente, políticamente correcto decirlo, pero se da cuenta que escalofriante es esa cifra. No me gusta nada lo políticamente correcto, por cierto. No, verdad. Pero es cierto que es escalofriante que en un estado de bienestar como el nuestro, en una sociedad que decimos que es moderna, que ocurra y que hablemos de esas cifras. Detrás de esas cifras existen mujeres muertas asesinadas, padres destrozados, hijos destrozados, porque esto solo se supera, o no se supera, se supera con la ayuda de personas expertas y especializadas. Por eso es importante que las administraciones estemos alerta, pero también la sociedad. Una de las banderas de José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó a la Moncloa, o antes de llegar a la Moncloa, una de sus promesas electorales, era elaborar una nueva ley contra la violencia de género, pero los datos son cabezones y la estadística reveló la ineficacia de ese texto concreto. En 2011 creo que no llegamos a 60 mujeres muertas, no sé si me equivoco, pero en 2009 fueron 73 y en 2010 78. Es decir, que no funcionó eso. La ley de violencia de género del 2004 efectivamente nació con una buena intención, pero muchas veces cuando legislamos no acertamos. Y si por encima desarrollamos esa ley, y esto lo ha dicho el Partido Popular en numerosas ocasiones, y si me permite, también quisiera hablar desde ese punto de vista, como secretaria general de Igualdad de la Ciudad de Galicia. Siempre dijimos que, igual que la ley de la dependencia, son textos legislativos con muy buena intención, pero si no van acompañados de las medidas necesarias y los recursos humanos y materiales necesarios, desde luego fracasará. Es decir, la filosofía está bien, pero ¿a qué achaca usted que esa ley no funcionara? ¿A que se hizo a macha martillo, de forma rápida, sin pensar las cosas, sin estudiarlas? Yo creo que no funcionó porque, o no, en principio, no funcionó todo lo que debería de haber funcionado porque los recursos humanos y materiales no se pusieron en funcionamiento. Nosotros, desde el Partido Popular, pedíamos juzgados de violencia de género especializados en cada una de las siete grandes ciudades de Galicia, por ejemplo. Pedíamos más efectivos, pedíamos, además, pulseras para avisar cuando había una situación de desprotección y pedíamos una serie de mecanismos que todavía no se han puesto en marcha por parte del Estado. La Comunidad Autónoma de Galicia tiene una serie de competencias y las acata, pero, desde luego, los recursos humanos y materiales para desarrollar esa ley los tiene que poner el Estado y todavía quedan muchas cosas por poner en marcha por parte, insisto, del Gobierno de la Nación. Aunque sí es verdad que tengo que reconocer la magnífica labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ser sinceros, doña Susana, hay que reconocer que los gobiernos anteriores tampoco habían dado con la tecla adecuada que hay que pulsar para acabar con esta lacra. Efectivamente, esto es un problema de todos, usted lo ha dicho perfectamente. Yo creo que lo que tenemos es que unirnos, todas las fuerzas políticas, la sociedad en general, para luchar contra este grave problema que tenemos. En Europa también las cifras son alarmantes, se invierten recursos, pero sigue fallando algo. Yo creo que debemos actuar sobre todo en un ámbito que es muy importante, que es la educación de los chicos y de las chicas, porque todavía se están reproduciendo roles que, de alguna manera, roles que han vivido muchas veces en sus propias casas y se siguen reproduciendo. Por cierto, a colación de eso que dice usted, podríamos pensar que los protagonistas de esas agresiones, de esos asesinatos, son personas mayores, fruto de la educación de otra época, etc. Pero no es así. De nuevo la estadística. El periodo 2003-2009 revela que la gran mayoría de los agresores tienen entre 20 y 50 años y la edad de las agredidas todavía es menor, entre 20 y 40 años. Yo creo que está usted muy documentado, efectivamente. Y eso nos da una... se nos enciende la luz de alarma, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque efectivamente nuestros mayores fueron educados en una serie de roles y un patrón más machista, si me permite, y dentro de la igualdad de oportunidades que hoy pregonamos tanto, desde las administraciones, desde los medios de comunicación, etc. Pero cuando echamos manos de esas estadísticas de las que usted habla, nos damos cuenta que las víctimas de violencia son mujeres realmente jóvenes. ¿Y esto por qué sucede? Algo está fallando. Y además nos estamos quejando de que algunas mujeres todavía no denuncian como deberían. Y son mujeres jóvenes. Efectivamente, porque tienen miedo por un lado, tienen vergüenza por otro, quedan en el ámbito doméstico, en el ámbito de la familia, y a veces se trata de ocultar esto. También es verdad que sucede, estamos en una sociedad urbana, rural, y todavía es como una especie de tabú. Por eso vuelvo a nuestra campaña, si se me permite, en el que decimos Fala, Denuncia, Actúa, porque es importante que ante una agresión se frene. También tenemos programas de reeducación y para ayudar a aquellas personas, a aquellos hombres con problemas de control de la violencia, para de alguna manera intentar reconducirlo con profesionales expertos en la materia. A eso iba a ir también, porque he visto durante todos estos años que casi todas las campañas y las políticas de prevención de los malos tratos a las mujeres se centraban en proteger a la mujer, en fomentar la denuncia, todo esto está fenomenal y evidentemente hay que potenciarlo, pero no he visto casi nunca estudios sobre el agresor, es decir, ¿por qué lo hace? Es difícil saber por qué lo hace. A veces es difícil saber por qué un hombre empieza por levantar la mano y acaba a veces como acaba, y esto nos desgarra como sociedad. Por eso nosotros tenemos un programa dentro de la Secretaría Federal de Igualdad, Abramo lo Círculo, donde lo que se pretende es ayudar a aquellos hombres que desean ser ayudados efectivamente y que desean de alguna manera reconducir sus actitudes ante una persona que aman y que quieren, pero que en un momento determinado levantan la mano, agreden, pegan. Y esto es lo que estamos intentando. Ha habido experiencias positivas, ha habido experiencias no tan positivas, pero creo que poco a poco vamos dando pasos que son buenos, que son buenos y que espero que algún día no tengamos que estar aquí hablando de que el 25 de noviembre se conmemore el Día Internacional contra la Violencia de Género. Mejor celebrar una fiesta, desde luego. Sí, desde luego. Volvamos a los datos. Son muy reveladores de muchas cosas, como hemos visto. En Galicia, en el periodo 1999-2010, murió una media de 2,9 mujeres. El peor año fue, si tengo bien entendido, 2008, con 7 fallecimientos. Este año, ¿cómo vamos? ¿Cuántas mujeres han muerto? Aunque sea una, es un drama, evidentemente, pero ¿cómo vamos en esa estadística negra? Mientras haya una sola mujer que sea víctima de violencia de género o que haya sido asesinada, es un fracaso para esta sociedad. Usted antes hacía una comparativa con los asignados de ETA. Este año, en Galicia, han fallecido dos mujeres. Y, bueno, pues esto, insisto, para la sociedad gallega tiene que ser un auténtico fracaso. Entiendo que, junto con la educación, como usted muy bien decía, la conciliación de la vida laboral y familiar y la equiparación también de condiciones en el mundo del trabajo para las mujeres, son dos de los pilares básicos para evitar este tipo de sucesos también en el futuro, mejorar la situación de las mujeres en general. Pero, ¿por qué cree que todavía hay más hombres que mujeres en cargos directivos, por ejemplo, en las empresas o en la administración pública? Y le planteo dos teorías posibles. Puede haber muchas más, me imagino. Que los hombres solo pensemos en hombres a la hora de nombrar a un sucesor o de nombrar a una persona responsable de un departamento, o que las mujeres también, puede darse en muchos casos, prefieran u opten por volcarse en la vida familiar antes que desempeñar esos puestos. Pues me lo pone usted complicado. ¿O ambas cosas? O ambas cosas. Me lo pone usted complicado. Pues efectivamente, vamos a ver, si el 70% de las universitarias de aquí, de Santiago de Compostela, por ejemplo, en derecho, son mujeres... Parece que me está leyendo usted el guión de la entrevista, porque esto lo tenía yo para decírselo a continuación. Tenemos que decir a los telespectadores que no estaba preparado. No, no, en absoluto. Bueno, resulta que el 70% de las chicas que se forman en la Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo... Y en Vigo, y en Acoruña, en Lugo, en Ferrol, nos están viendo en toda Galicia. Sí, sí, en toda Galicia. Hace muchos años que la mayoría son mujeres. Efectivamente, la mayoría son mujeres y desarrollan un talento extraordinario, además de formarse extraordinariamente bien. La sociedad, sus padres, la administración invierte muchos recursos en formar a hombres y mujeres con gran talento. ¿Qué ocurre entonces para que, como usted pregunta, no estén en puestos de dirección o porque en la judicatura, por ejemplo, en la carrera, pues los órganos de decisión apenas hay mujeres? Hace poco tiempo, bueno, nos extrañábamos de que había una presente de una audiencia nacional en toda Galicia, que era en la provincia de Lugo. O esto simplemente va despacio, va lento, porque evidentemente, de la época de nuestros padres ahora, no le quiero comparar ya con la de nuestros abuelos, ha cambiado mucho la cosa, se ha mejorado en ese sentido, ¿no? Hay muchas más mujeres en la judicatura, no había ninguna y ahora hay algunas. Fíjese usted en la administración, en la administración autonómica, es en ir más lejos, ¿no? Que somos, bueno, en cargos de responsabilidad, somos un número muy importante de mujeres. Pero es verdad también lo que usted decía antes, que llega un momento en la carrera profesional de la mujer que hay como un freno, como un parón, porque decide, bueno, pues conciliar su vida laboral o familiar, o llega un momento que decide tener hijos conjuntamente con su pareja y la que suele normalmente, pues, digamos, coger... Apencar con la familia. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Era muy coloquial, efectivamente, ¿no? De alguna manera conciliar, estar más tiempo, pues es la mujer. Entonces, ahí se produce quizás un freno en el desarrollo de esa carrera profesional, ¿no? Y si echamos un vistazo a importantes nombres en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la judicatura, etcétera, etcétera, de la universidad, investigadoras, nos damos cuenta que son, en su mayoría, solteras, sin hijos. Tienen dos opciones, o son superwoman y hacen todo, y son mujeres de una capacidad física y mental también muy grande, o, como dice usted, pues son solteras o han optado también por esa vida que puede ser. También puede ser un símbolo de inteligencia el optar por los hijos, que son algo importantísimo en la vida de una persona. Y en una comunidad autónoma como la nuestra, con un grave problema demográfico, de verdad que nos tenemos que plantear muy en serio todas las fuerzas políticos y toda la sociedad que debemos de trabajar para que una mujer no tenga que decidir entre su carrera profesional y ser madre. Es decir, que ser madre no sea una rémora, sino una decisión que se toma en absoluta libertad, pero que eso no sea una corta pisa para desarrollar su carrera profesional. Y ahí entra la corresponsabilidad de la pareja, y también que en las empresas, o en el ámbito universitario, o en cualquier ámbito en el que nos encontremos, se facilite la conciliación, que empecemos a hablar de horarios diferentes. Yo creo que ahí España tiene que dar un giro. Europeizarse. En el tema de los horarios sí, en otras cosas creo que somos maravillosos, somos una sociedad estupenda, muy divertida, con muchas cosas muy positivas. Pero somos los únicos que tenemos ese horario. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Estamos fuera de juego. Efectivamente. Yo creo que tendremos que tender a esos horarios, y además yo creo que las empresas lo ven, hablo de las empresas que tienen que luchar en el día a día, y que lo tienen complicado, y sobre todo en el momento en el que estamos. Pero que saben que hay que aprovechar, que se aprovecha el talento de las mujeres. Y saben que implementando políticas de conciliación, también están fidelizando a sus empleadas y están consiguiendo mayor rendimiento. No por estar más horas en el trabajo, y esto ya hay estudios que lo demuestran, rendimos más y somos mejores trabajadores. Nos queda poco tiempo. Sinceramente, siempre me ha parecido una soberana estupidez lo de conseguir la igualdad de sexos, la igualdad entre sexos. Somos diferentes. En cualquier caso, será la igualdad de derechos. Efectivamente. Aunque la Constitución lo dice perfectamente. Pero que somos iguales, lógicamente. Ante la ley. Ante la ley. Pero también es verdad que aún no se ha conseguido esa igualdad real y efectiva que todos queremos. Una sociedad igualitaria no solo es buena para la mujer, es buena para la mujer y para el hombre y para la sociedad en su conjunto. Y esto está demostrado en los países donde nos llevan adelante, donde han trabajado durante años y años, más tiempo. Incluso con cambios de gobierno no se han modificado leyes y se ha continuado con esas políticas de conciliación y de igualdad. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted que somos diferentes, bendita la diferencia, pero efectivamente, en igualdad de derechos salariales, en igualdad de derechos de acceso a cualquier puesto de trabajo. Y aún hoy, y tengo que decirlo, pues una mujer cobra un 30 más o menos, un 27, un 30% menos, por desarrollar un trabajo respecto al hombre. Le confieso que eso entiendo siempre que es una media, porque claro, evidentemente, en la administración, ni en ningún convenio, ni en ninguna empresa puede haber una desigualdad, porque se denunciaría inmediatamente y acabaría en el Constitucional y se ganaría, además. Efectivamente, pero créanme que esto es así, que hay todavía muchas mujeres que viven esta situación. La oposición, esta es más difícil. Le acusa a usted, a su departamento, de recortar recursos sin que nadie se dé cuenta. ¿Es así o no? Pues esta pregunta no es nada difícil, porque los datos son los que son. Y tenemos incluso un pequeño incremento respecto al año 2011. Es muy pequeño, eso es verdad. Pero mantenemos el nivel de esfuerzo presupuestario. Y esta es la muestra más palpable de que a la Junta de Galicia le importan las políticas de igualdad y le importan las políticas de lucha contra la violencia de género. Y en 2012, porque el señor Feijó ya nos ha dicho que la inversión, el gasto en general, va a ser similar al de los presupuestos de 2006, lógicamente motivado por la crisis que padecemos, y por qué no decirlo, por el gobierno que hemos tenido que padecer también. También. ¿En 2012 van a mantener ustedes el nivel? La Secretaría Federal de Igualdad mantiene exactamente el mismo presupuesto, con un incremento del 0,08%, un incremento muy pequeño, pero se mantiene. Porque también es verdad que el señor Feijó ha dicho que en el ámbito de las políticas de igualdad, de educación y en el ámbito de las políticas sociales, se mantiene el esfuerzo presupuestario de la Junta de Galicia. Creemos, desde el Partido Popular y desde la Junta de Galicia, que es necesario mantener el estado de bienestar. Y ahí están centrados los esfuerzos del presidente y de los distintos departamentos. Esa es nuestra obligación. Concejala, Teniente de Alcalde, Diputada Autonómica, Secretaria Federal de Familia y Bienestar, Secretaria de Igualdad, ¿a dónde le gustaría llegar a Susana López Abella? Pues ahora quisiera desarrollar la labor que tengo y la misión que tengo, junto con un equipo fantástico, la Secretaría Federal de Igualdad. Y lo que decíamos antes que... Están ustedes muy bien eleccionados por el presidente Feijó, porque todos me dicen lo mismo. Me parece un ejército de políticos responsables que siguen el mismo camino, la misma línea... No, mire usted, lo que pasa es que... Y que me dicen lo mismo. Bueno, la verdad es que en el Partido Popular, que tengo que decir además, que hay un conjunto de hombres y mujeres, un equipo liderado por el presidente Alberto Núñez Feijó, sabemos que tenemos que desarrollar nuestra función dependiendo de, bueno, pues primero de nuestro talento más o menos desarrollado, pero también con una... fundamentalmente pensando en que estamos dando, siendo útiles y haciendo un servicio público. Y que estamos a disposición del partido en todo momento. Don Pedro Arias, que estuvo con nosotros la semana pasada, lo definió... Excompañero diputado. ...como una ilustración práctica o un concepto similar, una ilustración política práctica. Usted es barreirista, ¿no? Es del sector de José Manuel Barreiro dentro del partido, ¿no? En el partido hay un presidente que se llama Alberto Núñez Feijó. Pero luego hay más gente. Y luego hay más gente, que es el vicepresidente del Partido Popular de Galicia, que es José Manuel Barreiro, y presidente provincial del Partido Popular de Lugo. Yo pertenezco a nivel organizativo al Comité de Dirección Regional. El presidente Feijó quiso contar conmigo para estar en el órgano de dirección del comité. Y el presidente provincial, José Manuel Barreiro, que es mi presidente, porque pertenezco a Lugo, y además soy presidenta del PP local de Chantada, pues es mi presidente también. Veo que es usted muy diplomática, pero luego hay simpatías. Usted tiene simpatía por el señor Barreiro, ¿no? Tengo simpatía por el señor Barreiro porque efectivamente es mi presidente provincial. Desde hace años lo hemos escogido, además, en urna en varias ocasiones, como lo hemos hecho con nuestro presidente Alberto Núñez Feijó. Yo creo que el Partido Popular de Galicia ha dado una elección de democracia tremenda, si se me permite decir esto. Hemos ido a un congreso donde se presentaban varios candidatos hace unos años y hemos escogido libremente y democráticamente a quién iba a ser nuestro presidente regional, Alberto Núñez Feijó. Luego trabajamos todos a una, desde las distintas agrupaciones locales, como portavoces, como presidentes locales, desde las distintas provincias, para que pudiese ser una realidad en el 2009 que Galicia tuviese un gobierno dirigido por una persona con rigor y que sabe muy bien que lo que es importante y lo importante es el bienestar de nuestros vecinos que han apostado por él y por todo su equipo para llevar a Galicia hacia adelante. Y no estos años atrás que tuvimos, si se me permite, un bipartito que no fue desde luego la época más brillante de nuestra comunidad autónoma. Bien, he visto que son ustedes una piña, no solo por usted, con otros muchos invitados. Tenemos un gran líder, que es Alberto Núñez. Pero que el que intente entrar en esa piña con el cuchillo lo va a tener muy difícil. Doña Susana López Abella, lo que decía usted, que dentro de unos años, ya sé que en plazo breve no va a ser posible, no haya que conmemorar el Día Internacional de la Violencia a la Mujer. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Fue un auténtico placer. Muchas gracias y buenas noches a los telespectadores. Muy buenas noches. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia a eso de las 9 y media, 9 de Acción. Que pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!